Música Con todo cariño para todas las madrecitas del mundo en este día de tanta recordación en que recuerdo que madre ayuda y no se parece a ninguna Bendita las madres, bendita sus dientes que con dolor profundo llegan al mundo descarrando sus entrañas, hiriéndose en el alma enfrentando a la muerte de punto por segundo Bendita las madres, que con tecura al niño que entregan su cariño tan puro y verdadero Me siento en sus brazos, envolviéndolo a besos dándole por pedazos el corazón entero Cada año que llega el día de la madre todo se coloca en una morroja en mi pecho y yo solamente recuerdo y pregunto ¿A dónde estás madrecita que te llamo y no me respondes? Música El amor de madre, que es lo más suprime que nada lo iguala, que nada lo supera Porque hasta grito para venir al mundo a ser más Dios que nunca quiso tener su madre Música De lo poquito que estivo tanto no quiero aclarar Que hijos desobedientes que a su madre hacen llorar Pero la madre tan buena todo sabe perdonar Si el hijo es un ocioso, un ladrón o criminal Música Para todas las madrecitas del mundo Para que se alegren en este día de tanta recordación Música